Vuela conmigo Vamos, ven, ven, vuela conmigo Vamos, ven, ven, vuela conmigo Es una mañana de finales de otoño en Madrid. Hace bastante fresco. Nos adentramos en un desértico polígono industrial de las afueras. Todo se halla en silencio. Solo vemos prostitutas semidesnudas por las calles y unos pocos coches aparcados. Algunos con ocupantes dentro muy atareados. Todas las puertas están cerradas. Todas menos una en un callejón. Entramos y otro mundo se nos presenta. Parece que estamos en Navidad. Pero aún faltan tres semanas. Música en el silencio. Luz en la oscuridad. Es la celebración del aniversario del cumpleaños de Grim Anak en el templo Shik. ¿Me queréis contar alguna el por qué esta festividad de Grim Anak? ¿Quién es Grim Anak? ¿Quién era Grim Anak? Bueno, Grim Anak fue el primer gurú Shik, creador de esta religión Shik, pero aunque realmente él no tenía intención de crear ninguna religión, pero él fue el creador el que comenzó. Comenzó diciendo que musulmanes, hindúes, todos son iguales, que no hay distinciones entre ninguna religión. También elevó bastante a la mujer, que en otras culturas a la mujer la tienen como más abajo. Y la celebración hoy es el cumpleaños de Grim Anak. Entonces estamos celebrando su cumpleaños. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre psiquismo y el cristianismo, o el musulmán, el budismo? Cuando la gente lo ve, en España no es muy conocido. Yo creo que mucha gente ni ha oído la palabra. Es que la psiqui piensa que todas las personas son iguales. Aceptan otras religiones, el Golden Temple, hay cuatro puertas, es para que de todas las religiones puedan entrar el cristianismo, el hinduismo, el psiquismo. Es como un conjunto de todo, que todas las personas puedan venir y rezar y eso todo. O sea, aceptan a todas las personas. El libro, yo conozco el Adi Gran en concreto. Yo hace años leí el Hapji, que es la única parte que creo que está traducida al castellano. Y está escrita directamente por los maestros. ¿El libro concreto es así? ¿Está escrito por maestros vivientes o solo una parte? El Siri Guru Gran Saí es una recopilación de escritos de varios gurús sikhs, pero también escritos de otras personas iluminadas de otras religiones, no solamente de psiquismo. No se trata de una religión, sino de elevar la conciencia y de la vibración. Este libro es pura vibración, todo en él es música y en realidad se canta. Entonces, por eso se le trata como si fuera el onceavo gurú, porque después del décimo gurú, el gurú Gobind Shinji, él dejó escrito que el Siri Guru Gran Saí, que es esta recopilación de textos, sería ya el único gurú. Entonces, todo es la vibración del gurú, es el nad, la vibración de la palabra. Y lo que hace esta vibración es elevarte, elevar tu conciencia, elevar tu espíritu. Y es música, realmente, porque en este libro está indicado en determinados textos cómo tienes que cantarlo, con qué emoción, en qué rag, en qué composición, cómo tienes que transmitirlo, cómo hay que cantarlo, con qué sentimiento, qué es lo que completa a las palabras, la emoción del sonido con las palabras. O sea, no hay un maestro viviente actual, ¿no? Ni tampoco se venera un maestro ya fallecido. No, simplemente se hace uso de la sabiduría y de la conciencia de maestros y de gente iluminada del pasado, ¿no? Sí. ¿Correcto? Sí. No lo sabemos todo y siempre hay que aprender más y más las cosas. Siempre necesitamos un gurú para que nos den las enseñanzas. O sea, en tu casa, tu gurú es tus padres cuando creces y ellos te enseñan. En el colegio es los maestros que te enseñan, pues sobre la religión es el gurú que te enseña todo la vida. Algo muy criticado por los occidentales de los hindúes es su sistema social de castas. Pues bien, los Sikhs rechazan ese sistema y muestran su renuncia de un modo muy sencillo, con los nombres. Todas las mujeres tienen el mismo apellido, que Scott, y todos los hombres tienen el mismo apellido, que Sin. Para que no haya distinción entre que alguien es mejor que otro porque sea de una familia mejor o peor. Se trata siempre de que todos seamos iguales. Lo único que los policías se volverán locos con los janes de identidad de los pasaportes. Sí, todos son sin. Algunos pueden que utilicen otro segundo apellido, pero principalmente son sin. Hay un segundo apellido, pero solo utilizan uno. Él es sin. Que Dios es el rey y que tú eres sus hijos. La alimentación, animales, no ingerís. ¿Y huevos y lácteos? Lácteos, sí. O sea, solo el acto vegetariano. Imaginaros la imagen de una persona que ve la televisión y dice, ellos no comen animal. Supongo que la respuesta es por respeto a otras formas de vida. Pero ellos pueden sentir, uy, yo no estoy respetando, yo amo a los animales, amo a mi perro, amo a tal. ¿Qué les indicarías de los beneficios que puede atraer espiritualmente o a la conciencia en no comer alimentos animales? Es obligatorio no comer carne, polastreno, bebida, alcohol, drogas, no eso. Pero solo comer verduras y chapati, arroz y solentías. No, comemos carne por respeto a otros animales porque ellos también son seres vivos y que les respetamos. De los animales sí comemos, pero a los animales no los comemos porque es así la religión. Y también, aparte del respeto a los animales, que es evidente, que es simplemente, bueno, respetar la vida de otros animales. También a nivel físico de tu salud es mucho más saludable a la hora de la digestión. También a la hora de la digestión, también a la hora de la sostenibilidad del planeta. Se destina mucho, se invierte mucho dinero en cultivo y pasto para los animales. Cuando realmente, si todo ese cultivo se destina al consumo animal, perdón, al consumo humano, habría muchísima más cantidad de comida para dar a la gente que no tiene. Y a nivel físico, a nivel energético, toda la energía del animal, cuando muere el sufrimiento, cuando va al matadero, toda esa energía automáticamente pasa a ti cuando consumes carne. Y, pero bueno, cada uno tiene sus propias elecciones y, bueno, dentro del psiquismo es algo que sí que respetamos, pero tiene muchas repercusiones, no solamente es algo de compasión, que lo es, sino que también es algo de salud, es algo a nivel de sostenibilidad del planeta. ¿Y el huevo? Porque la gente dirá, pero el huevo no crea sufrimiento a un animal, si no está fecundado, no hay ningún problema. ¿Qué contestaría? Es el óvulo de una gallina. La menstruación. Entonces, simplemente, a no ser que esté fecundado, pero normalmente es como un futuro, como un proyecto de vida que también se respeta. Ahora, en este tiempo está muy de moda, entre comillas, en el mundillo new age, espiritual, de gente que quiere un poco crecer, drogas tipo chamánicas, tipo peyote y otras, ayahuasca y otras de este tipo. En el psiquismo no se hace uso de drogas, supongo porque se quiere alcanzar la conciencia sin necesidad de nada externo, pero ¿qué diríais al respecto de las drogas? ¿Cómo creéis que influyen? ¿O creéis que entorpecen en el camino espiritual? ¿Creéis que lo acelera? ¿Cómo influye? ¿Qué opináis? Sí, hombre, es como un ascensor, ¿no? Como tomas el ascensor para ir a la séptima planta, puedes subir en ascensor o puedes ir paso a paso. Tú decides. En el psiquismo no se toma ni drogas ni alcohol por no distorsionar la conciencia y porque todo tiene un proceso, como una progresión. Entonces, si subes del sótano al séptimo piso, ahí quizá luego la bajada va a ser también muy brusca. Entonces, intentamos como ir despacito, pasito, pasito y llegar a lo más alto, pero con una conciencia elevada y sosteniéndola. Que se queda. Y llamamos lo que en el psiquismo decimos cherdícala, que tu conciencia se mantenga elevada. No solamente se trata de llegar, sino de mantenerte. Entonces, cualquier tipo de sustancia, drogas o alcohol, que altere tu conciencia, va a acelerar ese proceso también. Pero va a ser como subir y saltar, ¿no? Pues eso, subir en el ascensor. Tendemos a criticar y rechazar todo aquello que no conocemos. Y con el psiquismo y con los sics también nos ocurre esto. Al programa Amor y Vida TV le gusta mostrar otros valores de vida y otras costumbres, para así crecer en tolerancia, respeto, conciencia y amor. Todos ganamos. Estamos aquí en España con mi turbante y mi barba. Cuando salgo a la calle, la gente me mira de forma extraña. Creo que la gente no conoce el psiquismo. Cuando conozcan el psiquismo, amarán a las personas con turbante y barba. El problema principal es que la gente no conoce la cultura del psiquismo. No conocen el significado del turbante del psiquismo. Cuando conozcan su significado y el significado de la barba, tal vez respetarán a los que lo llevan. Otro tema es que cuando salimos a la calle, la gente nos mira muy extrañados y piensan algo así como... Estas personas son como Osama Bin Laden. Pues muchas veces, estando en la calle, la gente me llama Osama Bin Laden y cosas así. A veces intento explicar el porqué de mi barba, cómo es mi religión, pero no lo aceptan. No quieren conocer otra cultura, conocerme ni conocer mis sentimientos, los de una persona así. Aquí en España, yo voy a conocer otras culturas, la española. Intento juntarme con ella. Muchas veces voy a la iglesia católica. Quiero conocer el propósito de la religión, de la cultura española. Aprender en la iglesia. Por ello, creo que es bueno que españoles y personas de otras religiones vengan al templo Sikh y nos conozcan. Tal vez entonces entiendan el sentimiento de los Sikh, entiendan el porqué usamos de un mante y nos dejamos la barba. En el psiquismo hay cinco cosas que son muy importantes y usa cada persona Sikh. La pulsera, la pulsera, la barba, el pelo largo, el pantalón, la ropa interior y la más importante, el cuchillo. Yo llevo aquí uno muy pequeño, normalmente usamos uno grande. Pero en España es un problema llevarlo en la calle, pues no es legal. Cuando eres Sikh, ves la historia del psiquismo y nadie hace un mal uso del cuchillo. Pero entiendo el que aquí esté prohibido, pues ciertamente la gente cuando me ve, ve a Osama Bin Laden. En mi religión, el propósito de la gente que se nos une es que conozcan la conducta de la otra persona. Puede que nos amen, que me amen o que amen la cultura del psiquismo. La razón de explicar todas estas cosas no es para que la gente venga y se una a nuestra religión. Solo quiero que vengan y aprendan, que obtengan el conocimiento del psiquismo o de la cultura Sikh. Mi propósito no es el que se unan, aunque pueden hacerse de esta religión si les gusta. Se llama Kesh, al pelo sin cortar de los Sikhs. Este acto es una muestra de respeto hacia la creación perfecta de Dios. El pelo es cubierto todo el tiempo por un turbante o por un paño como símbolo de la corona de un rey, ya que todos somos hijos del rey Dios. ¿La cabeza la cubrís en todo momento o solo en el templo? En el templo. Y hay que cubrir la cabeza para siempre. Con respeto a nuestro Dios, el que lo fundó la religión esta, el psiquismo. Los que han cogido la religión lo tienen que llevar con pañuelos como estos y no se pueden cortar el pelo, no se maquillan ni nada, o sea, van simples. Se dejan ver el rostro que tienen. Como les ha creado Dios o la creación como queramos. Otros símbolos del psiquismo que todo devoto lleva son la canga o peine de madera con el que se recogen el pelo y se lo peinan dos veces al día como muestra de higiene y disciplina. El cara o brazalete de hierro que llevan en la muñeca derecha a modo de anillo de bodas se emplea como un símbolo de amor a Dios y de Dios por nosotros. Una muestra de unión y compromiso eterno que nos ayuda a recordar continuamente a Dios con devoción y humildad. De ahí el que sea de hierro. La cacha o ropa interior de algodón la emplean tanto hombres como mujeres para recordar el anhelo de pureza y castidad, es decir, el autocontrol. Los de sexo opuesto son hermanos o hermanas, no objetos de deseo. Y para acabar, el kirpan, la espada o pequeña daga. Del mismo modo que es ofensivo para un cristiano, pensar en la cruz de Cristo como símbolo de tortura y no de entrega y amor, lo es para un sikh el que pensemos de la daga como un arma de herir o matar y no como un símbolo de compasión que nos recuerda a la lucha constante del bien contra la injusticia, la opresión y la moralidad, tanto social como individual. Es muestra de poder, libertad de espíritu y de autorrespeto y jamás se puede usar para atacar. La meta de la daga es destruir el orgullo, el apego emocional, el sentido de mío y tuyo y ayudar a los más desfavorecidos. Cuando pasa el plumero, por decir una manera, uno puede pensar, es para que no se caliente mucho si la persona está leyendo el libro tres días seguidos, pero para la energía, para moverla. Hay dos cosas principalmente. Una es limpiar el campo electromagnético del gurú, la vibración que se mantenga limpio todo alrededor del gurú, que se mantenga limpio. Y también en India hay bastantes insectos volando que se posan en varios sitios. Hay muchas moscas y las moscas normalmente están en sitios muy sucios. Entonces, esto evita también que las moscas que han estado en la basura, en cualquier sitio, se posen encima del libro que para nosotros es el gurú. Entonces, por una parte, es como mantener limpio el campo electromagnético del libro y, por otra parte, evitar que la suciedad llegue al libro. ¿Por qué, por ejemplo, sentáis hombres en un sitio y mujeres en otro? Pregunta del millón. Es que antes mi padre piensa que las mujeres no son iguales que los hombres. Se consideraban que las mujeres sean iguales que los hombres y se les separaba los hombres a un lado y las mujeres a otro lado. Pero no lo sabemos muy bien por qué. Yo pienso que es mantener la energía femenina por una parte, la energía masculina por otra parte. Es como el yin y el yang. Las dos energías están separadas, pero se complementan. Y que no haya distracciones de la mente hacia el cuerpo humano de alguien que te pueda parecer atractivo o simpático. No te puedes distraer. Entonces, es como mantener una energía femenina y una energía masculina que las dos juntas se complementan y forman toda la unidad. Y la mente en el rezo. Para que no te distraigas con los estos. Claro. De todo que estemos bien, escuchando lo que está diciendo la religión. Y he visto que arriba había muchas mujeres, pero en cambio pocos hombres. Y en cambio en la cocina había bastantes hombres. Eso no es usual en Occidente. A ver, eso porque ellos han querido cocinar y eso todo, pues se quedan ahí trabajando y las mujeres aquí. Pero no es necesario que solamente las mujeres estén arriba. También pueden ayudar las mujeres si quieren. Si vas a India, sí, también hay muchas mujeres que ayudan en la cocina para cocinar y eso todo. Pero eso es, no sé, porque ellos han estado cocinando los chicos porque quieren. A vosotras nos han dejado disfrutar de poder orar, ¿no? A volar. Se han cogido voluntarios para cocinar. Es que si tú quieres bajar ahora para cocinar, puedes hacerlo, puedes allí ayudar. Que no es que sea, sino simplemente es que ha coincidido así y es cada uno como quiere. Lo que se llama el SEBA, que es el servicio voluntario, el servicio desinteresado. Lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Y lo que se trata es de servir a la comunidad sin esperar nada a cambio. Entonces, por ejemplo, puede ser que ahora los hombres están cocinando, es bastante habitual, pero quizá luego las mujeres están fregando. Quizá en este grupo ahora es más así, pero no sé, en otros puede que está mezclado. Es igual, no es necesariamente así, pero en otros momentos quizá las mujeres están todas fregando. Una cosa muy importante en el psiquismo es que cualquier persona que venga a un templo psique, lo primero que se va a encontrar es con la comida. El hangar es muy importante, lo que llamamos la comida, por eso siempre hay gente cocinando. Y cualquier persona es bienvenida. Y cuando tú estás completo, estás saciado, tú puedes conectar o elevarte o unirte con lo divino. Pero lo primero es tu comida y que todo el mundo tenga esa... Para que nadie vaya sin comer del templo de Dios, para que todo tiene comida y todo. El sentido de la vida. Yo creo que tienes que seguir tus metas. Tienes que conseguir lo que te gusta hacer y lo que puedas estar satisfecho con eso, de mayor. O sea, por ejemplo, tú quieres ser ingeniero y te gusta hacerlo, pues tienes que llegar. Tienes que conseguir hacerlo, aunque cuesta. Tú sigues el camino, pero un día llegarás. Tienes que seguir tus sueños, eso es lo más importante. No te tienes que influir por otras personas. Que te digan, es difícil eso, pues no voy a seguir, o lo dejo, no. Tú tienes que seguir hasta que puedas. Creo que todos estamos aquí por un motivo, para aprender algo. Y cuando tú aprendes a vivir en tu conciencia, a vivir en la unidad y a ser uno, con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, cuando consigues limpiar tu pasado, no solamente el pasado de tu vida, sino el pasado de vidas anteriores, y consigues romper ese círculo de nacer y morir, conseguirás tu conciencia plena. Y la gente cristiana dirá, pero eso de nacer y morir, como solo es permitido en Cristo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le comentaríais a esa gente? Bueno. Para que entienda a qué os referís. Claro, nosotros pensamos que siempre hay, después de la vida, hay algo más. Que pensamos que después de la vida no hay, se acaba, no hay el cielo que podemos decir, el infierno para nosotros tiene otra dimensión. Bueno, tú decides, tú eres tu juez, tú sabes si vas al cielo, realmente es otro concepto, aunque pueden ser similares en algunos aspectos en cuanto al bien y el mal y demás, pero es otro enfoque, es diferente. ¿Tenéis algún mantra o algunas palabras o algo para ayudar a la mente cuando a lo mejor se activa demasiado que pueda volver al calmarse? ¿O lleváis, digamos, el libro en el bolsillo o en el teléfono y tiráis de él? Bueno, hay algunos pequeños mantras como Ek Onkar o Satana o Baje Guru, cuando uno medita en estas palabras tienen un significado y cuando meditas en ellas te puede ayudar a calmarte, a calmar tu mente y a conectarte con lo divino y traer un poco la paz y la calma a tu mente. Cuando uno medita la calma viene y la respiración, por ejemplo, es muy importante. Que tú te mantengas con una respiración profunda, eso calma mucho y la mente también se calma. No hace que te leas los libros por la mañana y por la tarde, puedes leer también por mediodía y todo, depende de tú, cómo tú quieres leer y todo, depende de cómo va a ser. Pero hay como las unidades, como por la mañana cinco, hay que tener solo por la mañana. Y por la mediodía también hay otra unidad y por la tarde también hay otra unidad. Y cuando tú vas a dormir también hay otra unidad, para que tu pensamiento sea claro. Depende de... Que te duermas con un pensamiento elevado, ¿no? Y cuando tú te mantienes con tus bunnies, con tus cinco bunnies, estas oraciones que se reciben al día, eso ayuda mucho a tu mente, a calmarla y a... Para que tú pienses, somos positivos, no negativos. ¿Cuál es vuestro mensaje o vuestro consejo para los telespectadores del programa Amor y Vida TV? Pues para mí, sobre todo, que se animen. Si tienen alguna ocasión y pasan cerca de un Gurdwara, que se animen a entrar, que participen de la comida, de la comunidad que se encuentra ahí y que experimenten. Porque por mucho que te digas, si tú no experimentas, nunca vas a saber lo que es. Entonces, ven, pruebas y luego sacas conclusiones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.